Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. En el marco de la Feria de la Salud realizada por la Universidad del Cauca, se llevó a cabo una importante conferencia con docentes de la región. Esta fue enfocada al tema de la multiculturalidad. En el marco de la realización de la Semana de la Salud de la Universidad del Cauca, se llevó a cabo una conferencia en la que se trataban temas importantes sobre la multiculturalidad y los aspectos que se destacan en el norte del departamento, de acuerdo con las diversas culturas que se pueden encontrar principalmente en esta zona del país. La conferencia del día de hoy es como parte de una programación que ha tenido la maestría y va a disertar sobre educación e interculturalidad el doctor Gaspar Félix, que es un profesor titular de la Universidad de Salamanca en España y que ha venido trabajando en América Latina, sobre todo con comunidades indígenas, en el caso de los indígenas cuna de Panamá y de Colombia, y viene trabajando también sobre procesos interculturales en América Latina. Este evento fue una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y contó con el apoyo de la Universidad del Cauca, quienes en conjunto crearon una programación en el marco de la realización de una maestría con los docentes de diferentes entidades educativas del municipio y de todo el norte del departamento del Cauca. La maestría, como programa del Ministerio de Educación, en este programa participan docentes de todos los municipios del norte del departamento, algunos municipios, algunas entidades escolares son afrocolombianas, otras son de comunidades indígenas y muchas otras son de mestizas, por lo tanto es un espacio, un escenario de diversidad cultural muy importante en el departamento del Cauca. Esta conferencia tomó como eje primordial el dar a conocer diferentes aspectos de la multiculturalidad que existe en nuestro país y principalmente en el norte del departamento del Cauca, donde actualmente se pueden diferenciar múltiples grupos étnicos creados y establecidos en todo el territorio perteneciente a esta región. Tiene que ver mucho con la mirada que se tiene, la lectura que se puede tener del norte del departamento del Cauca, que es una de las regiones de diversidad cultural y por lo tanto la conferencia aportará muchos elementos en los procesos de entender y comprender cómo se construyen las identidades y todos los procesos educativos dentro de regiones multiculturales o de diversidad cultural, entonces se vuelven muy importantes los aportes que pueda estar haciendo el doctor Gaspar sobre procesos educativos interculturales. Como parte del programa del Ministerio de Educación se comprendió la necesidad de crear un espacio donde los docentes de diferentes instituciones educativas del departamento pudieran conocer los temas que se trataron en este, ya que son temas que se pueden tratar desde la maestría hasta las aulas de clases con sus estudiantes. Es muy importante porque a la hora cuando se empieza a construir región la educación juega un papel muy importante en los procesos de consolidación de las identidades y es muy importante que en un país tan diverso como Colombia y la diversidad también que existe en el departamento del Cauca, el docente como instructor, como parte digamos del proceso educativo debe tener una visión plural, una diversión de diversidad y que esté acorde con el contexto que se vive en el departamento del Cauca. Con este tipo de espacios se busca incrementar las posibilidades de mejorar la calidad de la educación no solo en el municipio sino también en todo el departamento del Cauca y Valle del Cauca donde se conoce también se creará una asistencia masiva de docentes.